Un día 28 de enero, señores que coincidencia Fecha en que murió Lamberto, muere Rampa el Fonseca Lo mató la judicial, en una clínica cerca Rafa el Fonseca Carón, en un New York se paseaba Los agentes federales, de cerca lo vigilaban En el Boulevard Aranaya, le marcaron la parada Salió Rafael Fonseca, del carro donde venían Yo soy gente de Don Neto, gritaba con valentía Aquí nos morimos todos, les dijo a los policías Los que venían con Fonseca, empiezan a suplicarle César entrega las armas, no ves que son federales Pero César no escuchó, y comenzó a dispararles Heridos casi de muerte, cayeron dos judiciales Y un agente del DEA, venía con los federales Cuyo nombre me reservo, por cosas confidenciales En aquel enfrentamiento, dieron muerte a Rafael Uno se pudo escapar, de dos que venían con él El otro lo llevan preso, quien sabe que harán con él Primo de Caro Quintero, y sobrino de Don Neto César Rafael Fonseca, era su nombre completo Formó una cruz con sus brazos, al caer al pavimento Formó una cruz con sus brazos, al caer al pavimento